Música Mané, se viene Álvarez Se vienen los cambios Sí Recordemos que no está Jupo Motín Lesionado en este Señoras y señores, córner viene el centro No podía Rubén Sigue Bernardo Silva Va buscando Álvarez, colocando centro Oh, Lerros Towns, llega Díaz afuera, buscando para Haaland Haaland que la aguanta, vino para Julián Álvarez Ahí falta el ataque Y dice que no el árbitro, ahí le tiene Gundogan Atención, Gundogan que va Álvarez, tapó el arquero Alfonso Davis y todos se le van al humo El árbitro dice que no hubo Falta de Julián Álvarez Bueno Esto es lo que un poco decíamos Hay muchísimas incertidumbres Dudas en el área Bernardo otra vez Allí la cuida Álvarez con el tiro de esquina Viene el centro al área Quería Haaland Otra vez buscando la salida Con Julián Álvarez colocando el centro Segundo palo La mejora de Hala Ahí está Haaland, viene Ah Goal 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 del Manchester City Goal del Manchester City Goal del Manchester City Al Bayern del partido. Gundogan, qué bien salvó Rubén Díaz. La pelota de Álvarez para Grilly, señoras y señores. Aquí está Grilly. Así la aguanta Jala, levanta Rodri. Álvarez, va Julián Álvarez. Se viene Grilly tocándola para Álvarez. Atención, le dio Julián. Señoras y señores. Era el cuarto. Y tenía que tomar un par de decisiones distintas. O alamos, ¿no? El Bayern. Tiene aquí por el descuento. Yo siempre tengo respeto ante estos grandes equipos. Se vendrá el córner. Álvarez con el centro. Viene Rodri. ¡Somer! Sommer la sacó impresionantemente. Era el cuarto. Qué bárbaro lo del arquero. Primero el salto atlético, impecable, cómo gana. La pelota de Upamecano. Upamecano. Lo mueve Julián. Suena el silbato de Gil Manzano. Un salto atlético, impecable, 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 impecable. Gracias.